Todos los días al amanecer y al atardecer, Sindobai y su hija van a uno de los pocos pozos que aún quedan en Gangapur. En media hora se vacía. No suele pagarse por el agua, pero las fuentes se han secado. Hace mucho calor, unos 40 grados. Hace tres años que no llueve y que la familia no ha podido cultivar. Perder la cosecha es algo que afectó mucho a mi marido. Tuvimos que endeudarnos y no pudimos devolver el dinero. Él trabajó muy duro, pero fue demasiado para él. Hace unos meses su marido se suicidó. Solo en Gangapur, una localidad de 5.000 habitantes, otros seis vecinos tampoco vieron otra salida. Una ola de suicidios afecta a toda la región. Sindobai intenta sobrevivir junto a su hija y su suegra. Esta es la peor sequía que he vivido. Siempre ha habido sequías, pero antes al menos los alimentos eran baratos. Ahora la sequía es extrema y todo es muy caro. Siento la muerte de mi hijo como una montaña sobre mi pecho. Me produce una gran tristeza, también por mi nuera. Las familias reciben un poco de dinero si un pariente fallece. Si el cabeza de familia aún vive, si no crece nada y si no se consigue un préstamo del banco, solo queda acudir a un prestamista, o mejor dicho, un usurero. Piden intereses del 40 al 60%. Cada vez se abandonan más animales en Gangapur. Hay un suministro de urgencia de agua potable, pero apenas alcanza para la supervivencia de los lugareños. Dicen que el camión que trae agua debería pasar más seguido. Los camiones de agua llegan desde muy lejos. Vienen cada 15 días. Solo podemos llenar uno o dos baldes con agua. La industria azucarera sí que tiene agua. Nosotros no. Antes siempre teníamos agua en el pueblo. No sabemos dónde fue a parar. Han faltado las lluvias monzónicas, pero parte del problema tiene origen humano. En la región de Latour se ha plantado mucha caña de azúcar y se han construido cientos de fábricas, pero apenas benefician a los campesinos. Para llevar agua a los campos se han cavado muchos pozos. Demasiados. Por eso la industria y los campesinos se disputan el agua. No podemos culpar a los campesinos de usar tanta agua porque es la industria la que los instó a plantar caña de azúcar. Se les garantizó la compra de la cosecha y la caña necesita enormes cantidades de agua. Este hoyo revela qué tan grande es la urgencia. Es todo lo que queda del cercano río. Ahora está lleno de arena. Hace una semana se inició un gran proyecto sin el apoyo del gobierno para revitalizar el que fue el mayor caudal de la región. Muchos campesinos pobres invirtieron en ellos sus últimos ahorros. Esperan que vuelva la lluvia y el río se llene de agua de nuevo. Debemos encontrar soluciones a largo plazo. Si no llueve con el próximo monzón dependeremos de las ayudas de urgencia. Pero si recuperamos la capacidad de almacenamiento del río solucionaremos el problema del agua a largo plazo. Se necesita mucho tiempo y mucha lluvia. Mientras no llueve cada vez más campesinos y temporeros abandonan la región afectada por la sequía. Los seguimos en su camino a la ciudad de Pune a unas ocho horas. Una y otra vez encontramos gente que huye de la zona. Es la mayor oleada migratoria en la India central en los últimos 50 años. En una zona industrial a las afueras de Pune buscamos a la familia Sahip de la que nos hablaron en Gangapur. Dicen que se esconden aquí de los acreedores. Los encontramos tras las grandes fábricas desesperados. No podemos volver a nuestro pueblo. Allá me esperan los prestamistas. Y aquí no hay suficiente trabajo. No sé si quiero seguir viviendo así. ¿Qué puedo hacer? Tengo mucha presión. Muchos han dejado el pueblo. Así que aquí no hay empleo para todos. La esperanza de un futuro mejor se disipó. Al igual que otros miles de personas que emigraron, la familia Sahip logró huir de la sequía, pero no de los prestamistas. Una y otra vez llaman por teléfono y ponen nuevas condiciones. Los acreedores se quedaron con la parcela de la familia, pero no les recompensa. Sin lluvia, la tierra no tiene valor.